En este vídeo voy a enseñar cómo acrecentar más objetos 3D dentro de un escenario. He escogido para el escenario de Lima Eco Bravo Lima que pertenece al aeropuerto del Plata de Barcelona. Y en una zona del aeropuerto he querido poner un helicóptero de la Guardia Civil, un vehículo de la Guardia Civil, bomberos. Entonces en este escenario no lo llevaba. Entonces de otro escenario, de otras librerías que tengo, para no cargar mucha memoria dentro del escenario, he escogido solamente unos cuantos. Como podemos ver cada gráfico está compuesto de tres elementos. Que sería el elemento de día, una imagen de día, formato DDS, las instrucciones y lo otro que sería para la noche. Como podemos ver esto. Esto sería uno para el bombero. Sería el bombero de día, el bombero de noche y la instrucción del fichero OVJ. Que es para dimensionar en 3D lo que queremos hacer. Entonces, cada elemento que vamos, está hecho de tres partes. Si una de las tres no está, te dará error. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos lo que está justo en escenario. Buscamos la carpeta de Lima Eco Bravo Lima, que es de Barcelona. Lo abrimos. Puede ser ese o puede ser otro. En este caso voy a enseñar con el de Barcelona. Pero podría ser en cualquier sitio, en cualquier aeropuerto. Entonces, dentro voy sobre una carpeta que se llama objetos. Esto lo voy a abrir. En este caso, yo ya lo había introducido. Pero el proceso es lo siguiente. Cogemos los nuevos, en caso de que no lo hemos instalado. Lo copiamos y lo pegamos dentro de la carpeta. Por supuesto, como yo lo tengo, yo lo repaso. Pero es lo mismo. Por primera vez, si lo pasamos, no tenemos que machacar. Para, una vez que hemos introducido, tenemos que utilizar un programa que sería el editor, overlay editor. Entonces, cuando cargamos y tenemos antes nada, no tenemos nada, tenemos que a esta carpeta, la segunda, cuando dice abrir escenario. Abrir el paquete de los escenarios. Abrimos, en este caso, tiene que dar aquí Barcelona y daremos OK. Ya se lo ha hecho. Me fui por acá. Me cargó lo que es escenario. Y aquí está la carpeta donde tenemos todos los objetos 3D. Como este caso de los vehículos de bomberos. Aquí son los bomberos. El vehículo, el helicóptero y los bomberos son los que he introducido nuevos. Aquí supuestamente, aquí supuestamente, va a estar el discovery en explain. ¿Cómo voy a poner los gráficos? ¿No? Entonces, aquí buscaríamos nosotros, si es por primera vez. ¿Qué sería el helicóptero? Echo Charlie, One, Four, Five. Uno, cuatro, cinco. Entonces, aquí buscaremos en la letra E, y estaría justamente aquí. ¿Ves? Aquí tenemos. Vemos aquí, que este sería el que hemos introducido. Para pegarlo, en este caso, ya lo tengo. Pero, ¿cómo haríamos? En la, este símbolo verde, el más, más de agregar. Le damos aquí, y aquí lo tendríamos. Aquí lo tendríamos, en caso de que queremos poner otro helicóptero. Eh, está mirando para acá. Yo lo quiero poner mirando como este. ¿Qué tengo que hacer? En la letra E del teclado. Le doy, y sin quitarlo, me va girando sentido del reloj. ¿Vamos ver? Se está girando, girando. Si lo quiero subir para arriba, la V doble. Pulso. Y está subiendo. Si la quiero poner, cerca de uno de los vehículos, la letra A. Y, entonces, para grabar, nos vamos a grabar. Ya estaría el elemento grabado. Vamos a pulsar aquí, otro para salir. Porque se encasquilla. Bien. Bien. Entonces, eh, aquí, este es el proceso. Supongamos, vamos a poner, más bomberos, la F, firma. O, miren, guarda, aquí estamos. Lo que hemos ingresado aquí. Este sería el vehículo. Eh, el, el, digamos, los bomberos, estaría aquí. Muy chiquitito. Pero aquí está el bombero. ¿Qué queremos que era? Mira, tenemos este. Lo pinchamos. Se pone rojo, y cuando se pone rojo, vamos a ver. Ahora, tiene que ser, que le doy demasiado, el, rápido. Vamos a ver. Entonces, con la letra E, ¿qué hacemos? Le pulsamos. Y nos está girando. Como ves, el bombero está girando. Está cambiando de posición. Entonces, voy a poner bombero. Ahí, mirando para allá. Y, entonces, ya estaría puesto. Y aquí, lo grabaremos. Y, esto sería todo, prácticamente. ¿Cómo se quedaría? Eh, en X-Play. Bueno, X-Play. Estaría así. Bien, vamos a salir de aquí. Vamos a cerrar el programa. Vamos a X-Play. Y, aquí, tenemos, justamente, lo que hemos hecho. Lo que dije. Aquí estaría el Discovery. Conjuntamente, tenemos los vehículos contra incendios. Los bomberos. Y aquí, los agentes de seguridad. En este caso, se lo he puesto en este escenario que tenemos aquí. Podemos ver que, perfectamente, tenemos un añadido más. Y es simple. La función. Sería. Que. Escogemos. Lo que vamos a hacer. Escoge los gráficos. Los copiamos. Lo ponemos en la carpeta de objetos. Nos vamos, justamente, overlay. Cogemos. Lo introducimos. Lo grabamos. Y ya. Tendríamos. Dentro de lo que serían. Los nuevos objetos. Si lo queremos cambiar. Si lo queremos cambiar. Siempre con overlay editor. Si lo queremos poner. Este bucle aquí. O eliminarlo. Si de la misma forma. Lo pinchamos. O. Donde pone rojo de eliminar. Le damos. Y eliminamos. Lo que es. El objeto. Y bien. Esto es todo. Espero de que vaya entendido. Como se hace. Y hasta la próxima.